Una noticia atroz que ha merecido inclusive un minuto de silencio de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sicarios matan a una niña. Al papá lo tenían que matar, sabe Dios por qué. Por un contrato, por un error, por un desliz, por un acto de sicariato que debería tener pere de muerte. El papá se llamaba John Soplin. Y teniendo una niñita de dos años en el brazo, la terminaron matando a la niñita y a la otra niña casi la matan. Esta desgracia pasa todos los días en el Perú. El sicariato no para. Hace unos días apuñalaron de 18 apuñaladas a una chica en el estómago. Y este fin de semana hay una marcha de ni una menos. Iba Sombrío se pasea por todas las calles y plazas dando entrevistas a todos los medios de comunicación. Y muchos líderes de opinión dicen que ha mejorado la seguridad ciudadana. Ahí está la respuesta de la gente. No ha mejorado la seguridad ciudadana. Ni por los indicadores de las denuncias que ya ni se hacen. Ni porque la realidad está en la calle. Sin embargo, parte de la desgracia de la gran publicidad de este gobierno y del gobierno anterior es que Sombrío lo está haciendo bien y mucha gente lo defiende. ¿Qué cosas están defendiendo? ¿El que siga pasando esto? ¿Cuántos más actos contra las mujeres y feminicidios? ¿Cuántos más asaltos? ¿Cuántos más robos? ¿Cuántos más sicarios en la calle? ¿Cuántas armas ilegales en la calle para que el señor Cuchin que se dé cuenta que está fracasando su estrategia de la seguridad interna con basúmbrío de la mano. Es un aliado político con Nieto Montesinos. Es un fracaso la situación de la defensa interior. Es un fracaso. Pero sin embargo, hay mucha publicidad estatal que quiere tapar el sol con un dedo. Como taparon el tema de la huelga médica y la desgracia de los botiquines de salud y del Minsa. Como la gran prensa tapó la desgracia de la... La desgracia, pero recontra desgracia de la educación pública en el Perú. Como la gran prensa ha querido tapar el fracaso de la reconstrucción del norte. Ahora quieren tapar el fracaso de la seguridad ciudadana a manos de basúmbrío. ¿Cuántas más de estas portadas? ¿Cuántos minutos de silencio más, señor Cuchinski, para que usted se dé cuenta que está fracasando en lo que a seguridad interna se refiere? Han matado a una niña de dos años. Esos son los periódicos. Acuaterra, la inmobiliaria de inversiones, llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenofro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florín, a sólo 15 minutos de los parques temáticos de Díaz. Te esperamos en el corazón de San Isidro.